La directora del Distrito Educativo 0705, María Santos, aseguró que ese organismo trabaja para solucionar la problemática que dice ya haber tenido conocimiento en la Escuela Eusebio Manzueta de Cueva, donde los estudiantes y profesores fueron desalojados por el propietario del terreno. La Escuela Eusebio Manzueta está en construcción. Cuando se iban a hacer las construcciones de las aulas, el dueño donde están ubicadas las aulas móviles, de manera voluntaria, dijo que podía prestar los terrenos. Ellos hicieron un acuerdo entre la directora del centro y firmaron un documento. El plazo de que le devolvieran el terreno ya está vencido. Aún así hicimos los trámites como dirección distrital para que si sea posible, le presentamos el caso al departamento legal, de que se le alquilen por unos días. No es que nosotros estamos, que se le debe terreno como se ha dicho. Lo que estamos es ocupando un espacio que él prestó de manera voluntaria y que ahora como es dueño, él desea. Pero no es que nosotros le debemos terreno porque ese terreno no pertenece a la construcción que se está realizando. NTN, Robinson Polanco.